Martín González, presidente del Centro Comercial Industrial y de la Producción. Bueno, con los preparativos ya hay fecha confirmada para una nueva edición del Día Elegido. Así es, como habíamos anunciado en algún momento, la fecha es viernes 16 de diciembre. Ya estamos con los motores en marcha. Se arranca a las 18 horas hasta las 24. 24 horas cerramos con el patio cervecero, con bandas en vivo que ahora vamos a anunciar. Desde ya que es una fiesta comercial de Villa Constitución, donde están invitados todos los comercios y toda la población a festejar este cierre de año comercial, lo que es ventas navideñas. Así que bueno, estamos con la organización. Particularmente este año se tomó la decisión de acortarlo un poco. Va a ser de todo calle San Martín, desde 14 de febrero hasta avenida Acevedo. Y se suma todo el casco comercial del centro. De más está decir, ahora lo va a anunciar Tato, toda la parte que es una fiesta comercial de Villa, lo cual todos los comercios no estén en el rango de avenida San Martín, se pueden sumar con un casebo, con lo que le querramos implementar en toda la avenida, porque como bien resaltamos, es una fiesta comercial de Villa. ¿Esa cuestión la va a diagramar el centro comercial? La diagramamos nosotros. Se está trabajando en conjunto, obviamente, con el municipio. Como bien lo fuimos notificando en otras ocasiones, esto es una fiesta comercial del Paseo de las Piedras, que es el centro comercial cielo abierto de avenida San Martín. Entonces, lo estamos trabajando ya hace más de un mes con municipio, donde vemos con ellos entre los shows que trae el municipio, bueno, Papá Noel y demás cosas, y demás acciones que van a estar, se va diagramando donde va mejor en un lugar o mejor en el otro. Martín, desde el origen del día elegido, el gancho era los descuentos que iban a proponer los distintos comerciantes. ¿Cuál es la propuesta para este año? Bien, a ver, como propuesta ya tenemos sumado al Banco de Santa Fe, que ya está haciendo convenios con los comercios, con importantes descuentos y planes de cuota. El Banco Credit Cov está viendo a ver de poderse sumarse. Y después, obviamente, está toda la parte del comercio en sí, que termina dirigiendo sus descuentos y sus promociones, y aprovechando que es una fiesta comercial y de la ciudad. Bien, va a haber sorteos como otros años, ¿se va a entregar algún tipo de ticket a quienes realicen compras durante el horario del día elegido? Bien, desde ya, muy buena pregunta. Sí, como todos los años, aquel comercio que compra la oblea, se le da una cuponera, esa cuponera se van a hacer sorteos del oro doméstico como todos los años, los primeros días de enero. Y como bien sabemos, y creo que a muchos les pasó, aparte de comprar el día elegido, los regalos de Navidad, tener un descuento el comercio, tiene el beneficio de poder salir sorteado y ganarse algún más que otro premio. Además del municipio, ¿hay otra agencia del Estado o institución que se suma y se involucra? No, no, a ver, nosotros como esto, como bien lo nombré, Paseo de las Piedras, que lo componemos con el municipio, sí, después estamos pidiendo para solventar los gastos de estos, parte de ayudas de otro organismo, pero la organización netamente es municipio y centro comercial. Luciano Tato Arizaga, miembro del centro comercial, bueno, apuntando a que nadie quede afuera del arco comercial villense. Sí, bueno, bien como decía Martín, generalmente, bueno, esta es la sexta edición, ya siempre nosotros la idea fue de apuntar a que todo el comercio en general, y no como por ahí se plantean a veces, o el comerciante cree que es solamente Calle San Martín. Calle San Martín, obviamente, es el centro de Villa, por año lo va a seguir siendo, pero solamente lo queremos tomar como un paseo que la gente vaya a disfrutar, pueda pasear por los negocios, pero el día elegido es para todos los comercios de Villa, casos de calle de barrio, Fonavi, barrio Amelon, lo que sea. Es decir, yo tengo un comercio, me adhiero al centro comercial a la propuesta del día elegido, me traen la oblea, yo estoy participando. Después, obviamente, nosotros, a ver, incitamos a los mismos comerciantes que tengan una propuesta de venta, que ellos mismos le digan a sus clientes, decir, che, en unos días vamos a tener nuevas propuestas, vamos a ver descuentos, nosotros vamos a adherirnos al día elegido. Y bueno, es decir, que cada comerciante después logre tener esa venta, que es un día antes de la fiesta, que sabemos que todo se vende. Están todos quienes monten un gaseo porque tienen el espacio físico lejos de Avenida San Martín. ¿Deberán abonar algún canon aparte? No, 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 es más, eso está todo invitado, obviamente, se tiene que armar un cronograma donde cada uno puede ubicar. Es más, nosotros, creo que en el año 2018, en el caso mío, tenía un comercio en calle San Martín y le propuse a otro comerciante amigo de que presente las cosas que él quería en la vereda. Pero bueno, también está en lo que yo digo, es decir, yo estoy en 14 de febrero o estoy en Dorrego, no me hace falta ir a mí al centro. El centro tiene que ser un paseo donde la gente puede ir a terminar, puede disfrutar de un espectáculo, pero mi comercio estando en mi lugar, yo participo también exactamente igual que el comercio del centro. Voy a tener mi oblea, voy a tener mis cupones para entregarle a mis clientes quienes vienen a comprarme, yo les voy a entregar el mismo cupón del chico que tiene un comercio en calle San Martín. ¿Qué es lo que quiero recalcar de vuelta? Que todos los comercios tenemos la misma posibilidad de entregarle a nuestros clientes las propuestas de descuento, de los bonos para ganarse un sorteo, son muchos los sorteos, va a haber órdenes de compra, va a haber sorteos de prendas de vestir, va a haber un montón de cosas. Entonces, invitarlo a todos y este año más que nada que todos entiendan que de donde está cada uno puede participar del día elegido. ¿Va a haber también inflables, juegos para chicos como otros años? Sí, este año va a haber de vuelta los personajes navideños que van a andar caminando por la peatonal como todos los años, va a haber un Papá Noel que eso viene desde municipios, el área de cultura, bueno, hoy no vino Joana ni Fernando que son los representantes de cultura, pero bueno, la idea es que haya gente caminando, entrega de globos, caramelos para los chicos, va a haber personajes, va a haber otro Papá Noel caminando que es de acá del centro también. Es decir, siempre se trata de eso, de que la familia también pueda participar en el centro, sentarse, ver un espectáculo y a lo último ir sentarse y disfrutar de un patio cervecero con show en vivo, bueno, hoy tenemos dos sorpresas muy lindas con grupos de acá de Villa Constitución. ¿Va a haber un operativo de seguridad especial? Sí, en realidad el operativo es el mismo de siempre, tratamos de que se cumplan los horarios, de que esté bien cerrado las calles, que no se intersecte ningún auto, dejar las calles previas, poner la del sanatorio, de libre circulación y bueno, el operativo es ya más del mismo de lo que venimos haciendo en las seis ediciones. Domingo Guerrero es el presidente del Rotary Club, formando parte también de esta importante actividad. Bueno, buenos días a todos. Realmente somos unos agradecidos del centro comercial que por segundo año consecutivo nos invitan y bueno, me acompañan de Rotarac y de la Rueda Femenina. Bueno, vamos a trabajar poniendo un gazebo, pidiendo juguetes y no percedero a algún artículo que puedan venir porque es una institución de servicio y bueno, queremos compartir con Villa Constitución en este acontecimiento que es importante para la comunidad. ¿Dónde van a estar ubicados? Nosotros vamos a estar ubicados enfrente de San Pablo, de la iglesia de San Pablo. Vamos a tener el gazebo y ahí vamos a pedir juguetes y todo lo demás y también vamos a participar con los de Rotarac que van a estar con muñecos y todas esas cosas. ¿Con el caudado dónde va a ser destinado? Va a ser destinado a merendero, a algunas cosas que nosotros creemos conveniente que sea necesario de acuerdo a lo que juntemos, pero fundamentalmente para aquellos chicos que no tengan juguetes para el Día de Reyes o para el 24, estar presente. En su alumna, ¿no? Sí, también por la juventud presente. Sí, la verdad, muy agradecido este año poder acompañar a Rotary, que estuvo el año pasado junto a los chicos buenos de Interact. Y como dijo Domingo, la idea es juntar juguetes, alimentos no percederos, también ropa, para llevarle una alegría a los niños, ya sea en el 24, como dijo Domingo, o en Reyes. Y a las mujeres también, ¿no? De la Rueda Febrera. Sí, nosotros estamos abocados a apoyar a todo lo que se hace. Todo lo que se hace, nosotros lo recibimos, vamos a trabajar con los chicos y con la Comisión Directiva también. Es lógico que esta noche tenemos la reunión y nos iremos acomodando los tiempos, los medios y las cosas. Recibimos todo lo que puedan traer. La ropa también es para estar, sí, los que puedan aportar la ropa. Gracias a ustedes. Ay, agradecerles la invitación, no me la quiero perder, me la olvidé. Lo tenía que haber dicho al principio. Gracias a todos. Sí, bueno, hoy hablamos con Mari, una amiga, como nosotros le decimos, las chicas de Arce van a estar con un gasego también. Y bueno, esperando que todo salga lindo como en los años anteriores.